Bueno, el día de ayer se tenía prevista una evaluación médica que había sido direccionada por el director de régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpia, además de la encargada médica de régimen penitenciario, la señora Mariana García, vulnerando todos los preceptos legales respecto a este tipo de procedimientos. Es en razón justamente a que no se cumplió con todos los procedimientos y se pasó por encima de la Constitución Política del Estado, por encima del Código de Procedimiento Penal, por encima de la autoridad jurisdiccional y por encima de la misma Ley 2298, Ley de Ejecución Penal, que apegados al procedimiento y apegados a la Constitución Política, hemos negado como defensa y además mi defendido, el gobernador Luis Fernando Camacho, hemos negado que se pueda realizar esta ilegal evaluación médica. Y no es que no querramos que el gobernador Luis Fernando Camacho sea sometido a una junta médica, sino que se debe cumplir con las formalidades legales para que esta junta médica, o en todo caso el resultado de esta junta médica, sea transparente, no esté viciado de nulidad, pero sobre todo de los resultados que correspondan y no vengan dirigidos, en todo caso, por un funcionario público que responde al Poder Ejecutivo. El señor Limpias ha obviado fundamentar, primero, como corresponde según la Ley 2298, esta orden que debería haber venido debidamente fundamentada y especificado en los nombres de los médicos que pretendían ayer evaluar la salud del gobernador Luis Fernando Camacho. Segundo, ha obviado cumplir con el artículo 95 y notificar a los familiares del interno, en este caso, los familiares del gobernador Luis Fernando Camacho. Ha obviado, además, que la autoridad que tiene el control jurisdiccional sobre la detención del gobernador Luis Fernando Camacho es el juez o los jueces que han ordenado la detención del mismo, según el Código de Procedimiento Penal y según el artículo 18 de la Ley 2298. Por lo tanto, ni la señora Mariana García ni el señor Juan Carlos Limpias tienen, entre sus atribuciones, según la Ley 2298, ni el Código de Procedimiento Penal, la facultad de ello, unilateralmente, ordenar una evaluación médica. En ese entendido, tanto la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho ha solicitado al gobernador del centro penitenciario no permita se realice esta evaluación médica, y del mismo modo, el gobernador Luis Fernando Camacho ayer ha sido claro, ante más de una veintena de médicos que se presentaron sin sus acreditaciones y sus credenciales, les ha indicado rotundamente que no va a aceptar esta evaluación mientras no venga ordenada por la autoridad jurisdiccional y no se conozca, además, con anticipación, quiénes son los médicos que van a participar, permitiéndonos, además, tener la presencia de médicos especialistas sugeridos por nuestra parte. Justamente lo que pretende la doctora Mariana García y el señor Juan Carlos Limpia es emitir una evaluación y un resultado totalmente desfavorable para la defensa del gobernador y para el mismo gobernador Luis Fernando Camacho, un resultado que ellos mismos hayan fraguado o que ellos mismos hayan premeditado. Estos médicos desconocidos ayer, que incluso el día de ayer no quisieron presentar sus credenciales ante mi defendido, seguramente obedecen a los intereses del Poder Ejecutivo de distintas carteras de Estado porque desconocemos de dónde han sido o a qué instituciones pertenecen estos médicos y lo que se va a tener es un resultado totalmente parcializado a las órdenes y a las disposiciones del señor Juan Carlos Limpia que obedece al Ministerio de Gobierno.